Hola, mi nombre es Manuel González, yo soy el responsable de comunicación de Nokia en LTA o Latin America North y estoy a sus órdenes. Ok, Manuel, háblanos un poco sobre los anuncios que hizo Stephen Elloch el pasado lunes. ¿Cuáles fueron los lanzamientos y qué viene de parte de Nokia para este 2012? Bueno, yo quiero, si me lo permites, un poquito quiero hacer una recapitulación de todo lo que ha sido en el último año. Hace un año aproximadamente, en febrero, para ser más exactos, de 2011, dimos a conocer que íbamos a migrar todos nuestros teléfonos o nuestra plataforma de smartphones a Windows Phone. En octubre de este mismo año, dimos a conocer al mercado a través de un evento que hacemos mundialmente que se llama Nokia World, los dos primeros dispositivos de Nokia, como se llama, de Lumia, que es nuestra familia integrado en el sistema operativo de Windows, Lumia 800 y Lumia 710. Estos, bueno, ya pasan a ser parte de la familia de Windows y hoy en sí estamos presentando al tercer miembro de la familia de Lumia, que es el Lumia 900. Si bien el Lumia 900 va a estar en nuestros mercados latinoamericanos, específicamente en México, a finales de este año 2012, bueno, viene a ser parte, como les digo, de la familia de Lumia. Lo que sí vamos a tener en el mercado mexicano y en el mercado latinoamericano es que para el primer trimestre de este año 2012 vamos a tener el Lumia 800 y el Lumia 710, que tienen integrado el sistema operativo de Windows, están igual hechos con un diseño que ya es característico de Nokia, y algunas cualidades en cuanto a cámara, en cuanto a aplicaciones, en cuanto a funcionalidades que ustedes ya conocen de Nokia. Entonces, esos son los tres miembros de la familia de Lumia con Windows Phone, sistema operativo. ¿Qué tan importante es el mercado mexicano para Nokia actualmente? Sumamente interesante. El mercado de México para Nokia está dentro de los 10 más importantes del mundo. Esa adopción que han tenido últimamente los mexicanos en la tecnología móvil ha sido realmente un boom, ¿no? No he esperado, pero como todos ustedes pueden ver, cada día más el público consumidor mexicano se interesa más por las innovaciones y por la tecnología que en el caso de Nokia estamos trayendo, tanto en nuestros teléfonos de gama baja, de gama media y de gama alta con los smartphones. Entonces, realmente sí, el mercado mexicano es sumamente interesante para Nokia y sumamente importante también. Hoy en día están trabajando con Windows Phone. Sin embargo, ¿en un futuro podremos ver los equipos de Nokia con algún otro sistema operativo como Android, posiblemente? No lo sé. Esa es una pregunta que siempre nos han hecho. Siempre exploramos todas las alternativas en base a las necesidades de los clientes. Hoy en día creemos que la mejor adopción que nosotros podemos tener en sistemas operativos es Windows. Vamos a seguir utilizando nuestro sistema operativo de Symbian, con Symbian NAN y Symbian Bell, ¿no? Que van a estar en el mercado o en el segmento de los smartphones de gama alta media, ¿no? Y vamos a estar muy fuertes con Symbian. Y también vamos a estar muy fuertes en la parte de Mobile Phones con nuestros teléfonos básicos también, integrando funcionalidades que hoy en día puedes tener en un teléfono de gama media. Pues ya vas a empezar a ver más integraciones en un teléfono barato, de gama baja, como puede ser la pantalla táctica, por ejemplo. Bueno, pues sabemos que el hardware de los equipos Nokia es una de sus mejores características, pero tú, ¿qué destacaría de los nuevos equipos que tendremos en México en los próximos meses? Pues mira, yo destacaría primeramente en la parte fotográfica. Seguimos teniendo esta alianza maravillosa con Carl Zeiss, ¿no? Que ya de tiempo atrás nos han dado los lentes o los ópticos a nuestros smartphones. Esta no es la excepción con los nuevos Lumia, ¿no? Tanto Lumia 800 como Lumia 900 tienen integrado un óptico Carl Zeiss, ¿no? Lo que lo hace sumamente competitivo en la parte de la fotografía. El policarbonato, ¿no? La nueva pieza hecha de una sola base, ¿no? No hay aperturas en los teléfonos, es completamente liso, ¿no? En una sola cápsula. El policarbonato lo hace ser muy ligero, pero a la vez muy resistente cuando se te cae o cuando se te golpea el teléfono. Estamos incorporando un display que es de AMOLED, ¿no? Que le hace tener más luminosidad, que le hace tener más brillo y más colorido la pantalla. Y al mismo tiempo un Gorilla Glass, así le llamamos, que lo hace sumamente resistente también en cuanto a caídas, ¿no? El Lumia 900 tiene integrado una cámara frontal, ¿no? Para hacer videoconferencia o videocall. Y así, bueno, otras funcionalidades, como por ejemplo, el Lumia 900 es ya redes de 4G, ¿no? En los Estados Unidos que ya esas redes son una realidad. Pues ya este teléfono puede correr en 4G. En fin, tiene muchas peculiaridades y yo lo invito a todos los amantes de Nokia, a todos los amantes de la marca que se informen más de toda nuestra familia Lumia con Windows Phone. Y hablamos un poco sobre las redes que están actualmente funcionando aquí en Estados Unidos. ¿En México podemos ver los equipos de Nokia con otros operadores además de Telcel o va a ser únicamente Telcel? Afortunadamente, y esa es una muy buena pregunta, la mayoría de la familia van a estar con los principales operadores o carriers en México, ¿no? Telcel, Movistar y Usacel. Unifon y todos los operadores que ya conocemos. Algunos adoptarán el 710, algunos adoptarán el 800, algunos posteriormente cuando lleguen los 900 lo adoptarán. Eso es en base a sus necesidades y sus estrategias como operadores. Pero tengo el agrado de decirles que la mayoría de los operadores en México van a tener dentro de sus filas o dentro de su portafolio algún miembro de la familia de Lumia. Ok, finalmente, ¿tendrás algún precio aproximado de los equipos que estarán llegando a México? Pues mira, el precio es muy relativo en el caso de México porque como todos ustedes saben hay un subsidio dependiendo de cada operador, dependiendo de cada plan, dependiendo de cada momento del tiempo, ¿no? Hay promociones interesantes que, bueno, yo no quiero apresurar a decir tal teléfono va a costar tanto, tal teléfono va a costar tanto porque va a entrar el subsidio y a lo mejor puede ser de una forma más económica y más alcanzable tener un Lumia. Ok, pues bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a todos ustedes, a todos los amigos de Conectica. Les mando un fuerte abrazo, un saludo muy grande desde CES aquí en Las Vegas.